Comienza mate, tango y folclore. Está bien así la voz, Nanu, ¿no? Hola, ¿qué tal? Como vos, muy fuerte. No, está muy, muy fuerte. No tiene miedo que se le salten las orejas, ¿eh? Los tímpanos. Los tímpanos. Recuerde que yo soy una persona muy delicada. Sí, yo ya lo sé. Ya lo sé. Usted se echa cremita. Eso. Exacto. Qué día de miércoles, Nero. Qué día de miércoles, sí, 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 sí. Nos queda nada, ¿eh? Para terminar esta temporada, ¿eh? Así es. Exacto. Queda este y otro programa más. Y nada, nada. Cualquiera de los dos programas no se los pueden perder, ¿eh? ¿Y se nos viene la...? Uh, la séptima. La séptima temporada. ¿Qué te parece? ¿Cómo es? Parece que fue ayer, decía uno, ¿eh? Así es. Como han pasado los años. Tenemos que dar siempre gracias a la gente que nos sigue. Así es. Que nos sigue y nos persigue, porque a usted lo persigue. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que la gente escuche, se divierta, lo pase bien y cada vez nos vamos extendiendo más. A ver que ahora estamos también en Madrid, ¿no? Claro que sí. Sí, en la onda del plato de Madrid. Así es. Un saludo a todos los madridinos. La 90.8 FM. Así es. Así que nos escuchan en Madrid, que también, y bueno, y después por el podcast y todo. Ah, no, no. Por todas las redes sociales que tenemos. Y también los viejitos del YouTube. También. Que aquí estamos haciendo cositas los viejos. Pero bueno, lo importante es competir, decía uno. Así es. Escuchame una cosa, Nanu. Yo sé que tenés por ahí algo escondido que quisiera conversar antes de arrancar. Sí. Porque es un tema musical que vamos a ver. Se llama Mejor Asumilo. Esta interpretación es de Ana Sofía Stamponi y Brisa Videla. Y hay más participaciones que no las tengo aquí apuntadas. No las voy a decir. Pero es importante porque Ana Sofía Stamponi para nosotros es casi como de la familia. Hemos hablado un montón de veces con ella. La queremos mucho. Y cuando saca algo así, algo nuevo, algo con mucha potencia y sobre todo muy reivindicativo. Siempre, siempre Gustavo está ahí metiendo la cucharita porque nos gusta. Así que vamos a arrancar el día de hoy así. ¿Te parece, Nanu? Muy bien, pues. Vamos a escuchar entonces. Mejor Asumilo. Muy bien, vamos allá. Notas de Justo Espineta en su recorrido por el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires en busca de su amada, purita Espinosa. Un, dos, tres, cuatro. Una vez me encontré el ojo de un hombre llorando en el espejito de una dama que escondía la belleza de su mirada casta en un oscuro rimel. Otra vez el silbato del guarda penetrando el pensamiento de dos enamoradas exiliándole los tres besos que iban a prodigarse. Otra vez, un alfajor a medio comer. Un niño comiéndose la infancia. Una rubia pechugona preparada para hacer la cena de un déspota. La olla vacía de ternura de esta ciudad. Toda la soledad a la carta sin postre. Una imitadora de Tita Mereno. Dos enfermeras regalando curitas con poemas de Lorca. El premio Nobel de la Paz girando en el molinete sin poder pasar. Luca Prodan huyendo del fantasma de Luca Prodan que lo inventaron. A vos, nunca te encontré. Me pediste un tango y acá lo tenés. Sin vueltas de tuerca, marido al revés. No quiero que vuelvas a hacerlo sonar. Soy yo la que toca, mejor escucha. Te pedí que traigas destornillador. La pico del oro, los clavos y un ron. Me dijiste, nena, déjamelo a mí. Mejor asumilo, la chonga soy yo. ¿Cuánta es la saliva que hay que gastar para que las vivas puedas respetar? ¿Quieres ser aliado? Préstame atención. Sácate el pañuelo, ponete el cóndor. A la tardecita picado en el club, me viste saliendo y empezó la cruz. Las pibas no juegan, no es por comparar. Cállate, querido, haceme el favor. Vuelvo del trabajo queriendo morfar. Te encuentro tirado, me quiero matar. Te pregunto, negro, ¿qué vamos a comer? No soy tu mamita, no sé si sabes cuánta es la saliva que hay que gastar para que las pibas puedas respetar. ¿Querés ser aliado? Préstame atención. Sácate el pañuelo, ponete el cóndor. Qué personalidad de esta canción, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, muchas gracias la amiga que nos haya mandado este material. Y aquí, los prometidos deuda, y aquí lo hemos pasado, ¿eh, Nanu? Sí, señor. Y nosotros disfrutamos, porque cuando la gente innova y mete y reivindica y se muestra de esta manera tan limpia, siempre nos gusta pasarlo, ¿eh? Así es. Tenemos un invitado, Nanu. Muy bien, pues. Un invitado de la casa. Eso es. Se llama Nico Álvarez y es de Mate y Viaje, que ya lo tenemos ya más que conocido. Y lo tenemos acá. Hola, Nico. Buenas, Gus. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí vamos. No me da que otra vez tenés nervio, porque te pego un par de... No, yo estoy un poco más tranquilo. Y aparte está tomando terrible yerba. Esa yerba te pone a 100. Y esa es buena porque es uruguaya, ¿no? No, es brasilera, ¿no? No, no, brasilera. El padrón es para palar uruguayo y, bueno, cada vez hay más argentinos igual, ¿eh? Sí, pero ¿tendrá alguna razón eso? Menos mal que dijiste yerba uruguaya porque estábamos hablando de yerba y la gente como si no está atenta a lo que es este programa no sabe lo que puede estar pensando, ¿no? Sí, sí, puede llamar a la confusión. Ya, ya, ya. Mate, tango, folclore, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí, sí. Pero qué bueno, qué bueno ese concepto que tenés. Porque, bueno, vos sabés que yo soy un... Ustedes toman cada vez más yerba uruguaya y yo cada vez tomo más yerba argentina. Sí. Para probar, sí, porque he aprendido aquí a probar, ¿entendés? A no perder el sabor, ¿viste? De las cosas. Sí, no conozco muchos uruguayos, la verdad, que tomen yerba argentina. No, 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 pero digo yo que no. Por un tema de calidad creo que, bueno, son diferentes, ¿no? Pero sí que a la durabilidad y a la consistencia del sabor en el tiempo creo que es mejor calidad. Pero vos sabés que yo creo... Yo tengo una respuesta a esa. Yo creo que ustedes se han acostumbrado. Ustedes, no estoy haciendo diferencias. Se han acostumbrado a sacar el mate de la casa. Sí, sí, eso ya... Y eso hace que vos, que necesites que el mate dure más. Sí, sí, hace tiempo ya... Bueno, la última vez que vinimos creo que lo habíamos hablado, ¿no? Que en Argentina cada vez se ve más el mate en todos lados y, bueno, nada. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Yo digo, lo bueno es que se pegue siempre. No llegamos como usted a ese barrio con el mismo brazo y tal, pero... Con el mismo brazo, de verdad. Los mancos, los mancos, sí, sí. Pero vamos, vamos camino a eso también. Bueno, le hicimos una poquita entrada, pero que el amigo es Mate y Viaje. Imagínense de qué se trata sus páginas y sus redes sociales, ¿no? Pero él es un crack del mate. Es un tipo que se ha hecho solo, armándose solo con el mate, ¿no? Hay un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, básicamente cuando salí a viajar el punto fue ese, ¿no? Que el mate era el nexo de conexión con la gente. Y, bueno, cuando salí de Argentina es cuando le empiezo a dar más bola al mate y a ver qué es mi tradición, ¿no? Que es la cultura nuestra y a intentar defenderla y aprender un poco más, ¿no? Acerca del mate. Qué bueno. ¿Nano, vamos a pasar a otro tema? Ya, pues. Sí, está Andrea acá con nosotros, ¿eh? La compañía de viaje de acá del amigo Nico. Lo lleva a todos lados. Es la Community Marga. Sí, 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 sí. Lo tiene más controlado, dice. Pero muy buena nena, muy buena nena. Vamos a escuchar algo. Un buen tango de Troilo y Florentino. Yo soy el tango. Muy bien, pues. Arrancamos nomás. Arrancamos. 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 Soy el cango milongón, nacido en los sorbios, malemos y torbios. Hoy que estoy en el salón, de esa vena amansada, dulzón y calzado. Pa' qué creer, pa' que mentir, que estoy cambiado, si soy el mismo de ayer. Escuche mi compadre, no ven que soy gota, me quiebre mi canción. Como un puñal de acero pa' cantar una traición, me gusta compadre, soy reo pa' bailar. Escuche mi compadre, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Me gusta compadre, soy reo pa' bailar. Escuche mi compadre, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Como siempre, pusimos un tango a principio, muy nuevo, muy nuevo y ahora uno más tradicional, ¿eh, Nanu? Sí, sí, sí. De todos son los que a usted le gusta. Ajá, lo que sí. Sí, sí, son mates para la gente mayor. Eso, eso. Qué malo que soy. Qué malo, me gusta meterme con usted siempre, sabe que yo quiero mucho. Nos quedan muchos programas por hacer y tenemos que divertirnos y pasarlo bien. Y de eso se trata. Claro que sí. Nico, escuchame una cosa. Te pusiste a viajar, de repente, ya tenías un plan porque cuando viniste, la primera vez que viniste al programa, ya tenías, ya ibas zumbando el plan en tu cabeza y de a poquitito lo vas desarrollando, ¿no? Sí, bueno, la idea es viajar más por los países menos conocidos, ¿no? Y como veníamos hablando fuera del programa, dedicarle más tiempo al viaje y no ir tan rápido, sino ver un poco menos y que sea de mejor calidad, ¿no? Así que sí, el año pasado estuvimos por Boña, estuvimos por Montenegro y, bueno, después un poquitito algunas zonas no tan visitadas de Italia. Con el mate, ¿no? Siempre. Cuando te veían en Montenegro el mate, que contame algo. En Montenegro no tuvimos mayores... Bueno, en Boña, mirá lo mismo. Pero en Boña, sí, hemos estado, bueno, justamente por Mostar, que es un pueblo de los más conocidos del país. Y cuando estábamos por el casco antiguo, sí, hubo varias personas que lo reconocieron y, bueno... ¿Ah, sí, lo reconocieron y todo? Sí, sí, mirá, mirá. Por los jugadores o porque, bueno, ven a Messi, ¿no? Sobre todo, o a Suárez y tal. Sí, no, no, más Messi que... El fútbol lo mueve todo y, bueno... Es increíble lo que ha hecho el fútbol, es increíble porque año de historia tomando mate, nadie nos ha tomado ni en cuenta y de repente... Te ven caminando y te preguntan si es eso, porque, claro, seguramente nunca lo vieron y tal, pero, bueno, les he querido dar a probar, pero, bueno, no han aceptado. Queremos hablar también nosotros de la audiencia que tenemos en Montenegro y en Bosnia, que nos lo escuchan por el programa. Yo también digo que... No, pero sí que me parece curioso porque si aquí, como yo una vez te lo comenté, cuando yo llegué hace 30 años atrás, llamaba la atención, yo casi no lo sacaba, el mate a la calle, porque era una cosa de que me miraban como que parecía que me iban a comer. Me imagino que en estos países que ha demorado en llegar, la mirada puede ser un poquitito también... Era más bien de... Perdón la pregunta, pero... ¿Era de curiosidad, de asombro o te pensaba que te estaba drogando? No, 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 yo creo que drogando no, pero sí, de asombro, de asombro, que es lo que genera el mate, ¿no? Igual sigue siendo... Es muy conocido en el mundo, pero todavía hay un gran campo por descubrir, ¿no? Por el mate. Yo creo que Montenegro, Bosnia, bueno, un poco los países ahí, no tan desarrollados de Europa, ¿no? Necesitan un poco de esa visibilidad como el mate, digamos. Entonces, está bueno que se dé a conocer tanto nuestra cultura como un poco sus paisajes y su cultura, que es tan interesante. Sabés que, bueno, estamos siempre en contacto con muchos materos, porque tú en las redes y todo, tú también. ¡Suscríbete al canal!